Solo tú me mueves estas ganas de amar Y solo tus besos me hacen mi alma suspirar Solo tus caricias me hacen sentir la pasión Y hace tiempo duerme dentro de mi corazón Solo tú, solo tú me llenas de juventud Nomás al estar contigo solo tú Only you, only you make me feel the way I do Keep on giving me your love in solo tú Solo tú me mueves estas ganas de amar Y solo tus besos me hacen mi alma suspirar Solo tus caricias me hacen sentir la pasión Que hace tiempo duerme dentro de mi corazón Solo tú, solo tú me llenas de juventud Nomás al estar contigo solo tú Solo tú, only you make me feel the way I do Keep on giving me your love in solo tú Solo tú, solo tú me llenas de juventud Nomás al estar contigo solo tú Solo tú, only you make me feel the way I do Keep on giving me your love in solo tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!